hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos sonadas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo así bien cortito sobre información de productos de nuevo lanzamiento y en especial de la campaña número 24 del catálogo de fuller en el cual les menciono hermosuras pues lo siguiente que vienen en la página 5 de nuestro catálogo ya físicamente porque yo lo tenía virtual a través de un grupo de whatsapp lo pude recibir y pude tener acceso a él pude estar rojeando pero hermosuras no tenía este cómo compartirles esa información quizás se hubiera sido y por ahí solamente una imagen pero me esperé a tenerlo físicamente para compartirlos celos así de esta manera y pues son cinco nuevos tonos que vienen a sumarse a esta colección de los esmaltes de color fun que tienen un efecto holográfico estos esmaltes son económicos están en 27 pesos por precio de lanzamiento aunque su precio regular es de 60 pesos y tienen 8 mililitros recuerden hermosuras que no este les comparto esta información con el fin de promocionar la marca fuller no me está pagando es solamente entretenimiento y como fuller ed como persona que vende fuller pues precisamente porque me gustan sus productos fue que me animé a venderlos y yo poder tener acceso a ellos me gusta compartirles este tipo de contenido y bueno hermosuras aparte de que me gustan los productos de fuller también soy una esmalto adicta que me encantan los esmaltes y los tonos que nos mencionan son cinco los que vienen a digamos conformar esta nueva colección de las lola es una colección de lola efecto holográfico porque el diseño del envase ahora sí cambio hermosuras yo creo que va a ser un papelito o un plastiquito no sé pero aquí tiene el diseño de los ositos de colores miren con él lo que viene siendo pues el fondo en color como entra azul mentita se me asemeja mucho al color de la lola este fun aunque pues la lola fun es más azulita pero el diseño está muy bonito cada besito viene ahí con su algodón de azúcar me hicieron super coquetos estos esmaltes y pues miren los tonos es el tono magic que parece ser un color rosadito un color rosa entre con un subtono medio violeta y el tono glam que es así se ve que es un violeta pues más este tipo metálico con ese efecto holográfico el tono rosé que es este como un tono cobrizo no tanto como rosa sino que tiene un tono ahí como medio cobrizo y el tono fun que parece ser un color azul un azul como tipo aqua como el metálico que tenemos de color fun pero pues a la vez con ese toquecito medio con un subtono medio gris y luego tenemos el tono happy que es un color amarillo con esa tendencia hacia el color gold al color oro pero más destaca más ese tono amarillo para pues sumarse a lo que es la colección de los productos del hola happy no de la nueva fragancia y pues ya los estaremos adquiriendo hermosuras aquí nos mencionan el catálogo que son tonos aproximados así que pues ya en un próximo vídeo les estaré compartiendo qué productos me voy a pedir en esta campaña y pues eso sería todo hermosuras déjenme saber en los comentarios ustedes en su zona ya llegaron estos productos y ya los tienen qué color les gustaría adquirir si les llamó alguno la atención o quizás el envase se les hizo muy coquetito porque a mí la verdad es que sí me super encantó y bueno hermosura serían los nuevos lanzamientos de esmaltes del catálogo de fuller dentro de la campaña número 24 donde es el lanzamiento de esta nueva lola lola happy nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye